Debido a que la plataforma en línea del Servicio de Administración Tributaria tuvo problemas técnicos, un grupo de personas se manifestó a las afueras de la oficina ubicada en el centro de Monterrey. Los ciudadanos aseguraban que había el personal necesario en las instalaciones, sin embargo, estos no eran atendidos por no tener cita previa, lo que provocó las molestias de los usuarios. Después de las quejas, una trabajadora de la institución salió a la calle para recabar sus datos como nombre completo y RFC para poder resolverle su problema en particular.